Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto y bueno, con el propósito de estimular la actitud creativa y promover el interés en el desarrollo del conocimiento científico y la investigación, el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con Marca País de Honduras, organizaron el concurso Drone Challenge Honduras 2016. El Gobierno de la República, a través de Marca País Honduras y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsan el lanzamiento del primer concurso de drones a nivel nacional, denominado Drone Challenge, con el fin de promover la creatividad y el emprendimiento juvenil por medio del conocimiento científico y la exploración. Estos drones que estamos viendo hoy son producto de talentos nacionales, son construidos en Honduras y por qué no que nuestros jóvenes se dediquen a esto, si dentro de Honduras 2020 estamos de manera integral promoviendo también estas iniciativas para poder ser una atracción de la inversión por las capacidades de nuestra gente. Lo que queremos es que los jóvenes, las empresas empiecen a dedicarse a esto y que a través de un hobby que llama la atención y que está de moda, si usted ve en Europa, en Estados Unidos hay clubes de competencia de drones, es como tener una competencia de NASCAR o una cosa así, en donde nosotros vamos a lograr que estos jóvenes empiecen a estudiar y aprender el uso de la tecnología. Al finalizar el concurso, se espera que los jóvenes se organicen en un club de asamblaje de drones, electrónica y robótica, con el fin de crear una masa crítica de expertos que contribuyan a la cadena productiva. Amigos, los drones han despertado nuestro interés en los últimos años, sobre todo desde que se convirtieron en un artículo al acceso común de todos. En un futuro cercano, los drones dejarán de ser herramientas con fines creativos para pasar a ser los protagonistas en acciones de rescate, vigilancia e investigación nacional. Muchas gracias a Marca País de Honduras.